hola mi nombre es jesús matiz en este segundo vídeo lo que vamos a enseñar es cómo hacer zp de forma gratis con nuestro celular entonces las tres cosas que tienes que tener en cuenta es primero tener un celular a la mano segundo que sea uno de los operadores que la página acepte en este caso pues si estás en colombia sería concel, tigo o movistar si estás en venezuela pues sería claro y estando pues en otros países igual creo que también movistar sirve pero tienes que tener en cuenta de que la recomendación número uno es que no utilices tu número celular o tu SIM card propia o sea con la que todo el mundo conoce con la que todo el mundo te llama porque lo que te va a llegar es spam a lo loco te va a llegar mucho pero mucho spam y no es recomendable yo recomiendo que compres otras SIM card preferiblemente de otros operadores diferentes operadores que tengas todos los operadores disponibles para que puedas hacer zp entonces lo mismo que vamos a hacer es ingresar a la página web de z8games lo mismo de siempre vamos a ingresar a deposit yo les voy a hacer una demostración pero antes que nada quiero que vean mi coin miren que no tengo nada de zp tengo 0 zp entonces yo creo que así va a ser más creíble entonces ahora si ingresamos a depósito vamos a ir a air free zp aceptamos los términos de uso y yo recomiendo primero pen out pen out lab aquí vamos a encontrar varias ofertas todos son con celular mire que todos son móviles y voy a escoger una cualquiera con el de 1091 zp vamos a ver si llega tú aquí escoges tus hechos bueno igualmente va a llenar porque puede ser diferente pero yo voy a hacer solamente una entonces en este caso voy a escoger solamente este voy a escribir mi nombre y le damos continuar lógicamente más de uno pronto te va a pedir diferentes cosas y cosas por el estilo aquí está el secreto yo escribo mi número y escojo mi operador si mira que aquí están pidiendo que sea concede el tigo movistar yo tengo tigo en este momento y después de colocar nuestro número de celular válido le damos continuar aquí das en acepto los términos de uso y esperas a que te llegue el código por ejemplo a mí ya me llegó van a escuchar de pronto aquí el sonido esperamos un segundito lo que usted me acabo de llegar mira me acabo de llegar vamos a mirar qué código me llegó y ese código lo vamos a ingresar aquí por ejemplo me enviaron el 6053 es mi pin le damos continuar después de aceptar los términos recuerden que tiene que ser aceptado ingresamos este él va a decir por favor espera y ya cuando nos diga que es válido vamos a recibir nuestro zp esperamos un momentico a que se valide mire que estamos de bueno aquí salió supuestamente un error pero cosa que no es así al rato te va a llegar estos zp a tu cuenta y podrás conseguir los zp que necesitas y así sucesivamente vas a ir haciendo cada uno de estos vamos a mirar a ver qué me dan por acá otros 1091 zp aquí te pueden dar 1020 zp bueno aquí mira después yo aquí escogenme otra vez le doy continuar y esperamos ahí me acabo de llegar otra vez el mensaje y me dieron este pin 1482 le damos continuar esperemos a ver bueno aquí me dicen que hay un alto pin pero bueno no importa tenemos que tener paciencia este ya lo habíamos hecho ahora vamos a sponsor pine y aquí mira te dan más zp aquí voy a hacer este grande que dice 1059 zp entonces toca aplicar la misma le damos comenzar ingresas tu nombre o sea voy en hasta lo que te diga ahí hasta llegar a donde te piden escoges tres cositas de esto esperamos y cuando nos pida el número celular y el operador mira aquí está 3014245756 lo voy a confirmar y lo voy a enviar esperamos a que nos llegue el código ahí me llegó escucha listo ahora ese código SS41537 y lo voy a enviar entonces como puedes ver él va a seguir y a lo último me muestra mira felicitaciones has revelado tu fortuna y aquí está lo que te o sea después de que te diga felicitaciones haz de cuenta que ya tienes tu zps en el bolsillo el problema es que eso te va a llegar mucho mucho spam ¿no? así que vuelvo y te digo no utilices tu propio número celular porque te va a llegar bastante spam que va a ser hasta aburridor ya lo que queda hacer es hacer el resto de encuestas espero bajarla lo hagas te funcione bastante saques mucho en cada una de ellas tanto en BMG SOMETRIX TOKEN HANDS en SUPER REWARDS puedes hacer lo mismo o sea que imagínate cuántos etapes puedes ganar pasemos ahora al tercer video donde les voy a enseñar otra manera de hacer zp de forma gratis así que ah pero miremos a ver mi cuenta de pronto ya me llegó eso puede que se demore de 10 minutos a 20 horas según dice esto aquí pero esperemos a ver si me llega como sabías yo tenía ahorita 0 zp podemos esperar un poco a ver cuánto me llegó uy esta demoradito esperemos un poquito esperemos un poquito esperemos un poquito espere que me salgo meto la página 78 game que se me salió no sé por qué pero bueno a veces tiende a demorarse mucho Bueno, mientras tanto Pasemos al otro video Y de pronto en otro video les voy a mostrar Si me llegaron o no los ZP Hasta pronto, véanse el tercer video Que es de Cómo hacer ZP invitando a tus amigos Haciendo referidos en Crossfire El gran secreto de todos Apréndanselo Y no se les vaya a olvidar Bueno, hagamos el último intento Si no, terminamos aquí No, en el próximo video les muestro Cuando me llegan llegados los ZP